La ciudad de Barranca Bermeja ha amanecido este jueves con la triste noticia de la partida de don Antonio Sarmiento, un ciudadano ejemplar, pensionado de la empresa colombiana de petróleos y tras entregar lo mejor de sus años a esta labor, Toñito, como se le llamaba con afecto, se entregó por completo a la causa de servir a su ciudad y a la comunidad que habita este territorio. Su nombre quedará grabado en la fiesta y reinado nacional del petróleo, evento que él logró revivir con una explosión de colores y alegría, siendo este el mejor homenaje para su memoria, darle a esta fiesta y a este reinado una nueva oportunidad junto a quienes en la ciudad han luchado tanto por esta tradición. Muere don Antonio Sarmiento siendo el presidente del Club de Leones Barranca Bermeja, leones que hoy rugen con infinita tristeza por su partida inesperada. Se va un corazón servicial, un hombre de sonrisa sincera, de carácter fuerte, de gran amor y debilidad por sus hijos y nietos y de profundos sentimientos y preocupaciones por ver siempre bien a Barranca Bermeja. A su familia y particularmente a su hijo Javier, nuestro abrazo solidario en estos momentos de tristeza y de dolor. Pase en la tumba de don Antonio y que el Altísimo lo guarde para siempre en su morada.